Y aquí estamos en Playa Joaquina en Florianópolis en la anteúltima fecha del WST 2004 y estamos con uno de los jueces internacionales del ASP, Ícaro Caballero, un brasilero que representa a su país dentro de esta importante institución que juzga a los mejores surfers del mundo. ¿Cómo te va, Ícaro? Muy bien, estamos acá en Joaquina para más una competencia de surf, la penúltima del año. Esperamos que, o podemos, ¿no? Encontrar acá el campeón mundial, estamos todos en una expectativa, esperando las olas que vengan para, podemos hacer nuestro trabajo, ir para Hawái, ¿eh? A ver el Pipeline Master. Sí, sí, buenazo. Hawái es increíble, tanto para surfear como para juzgar, es perfecto. Bueno, contame un poco de tu historia. Hace un rato escuchaba acá que has hecho historia en el surf brasilero, sos el único brasilero que ha ganado todas las categorías compitiendo y has sido profesional, has estado en el tour internacional. Me interesa saber un poco de tu historia. Yo empecé a surfear muy joven, en la competencia también, empecé a surfear en agosto, en octubre, estaba a competir el primer campeonato. Para mí esto cambió toda mi vida, porque yo he hecho una opción de seguir como surfista, ¿no? Como tablista. Para mí es un sueño ahora estar acá. Yo he hecho todo lo que podía como competidor, como profesional de surf. En mi sitio, en mi estado, acá, yo he ganado algunas competencias en otros estados también. Después empecé a juzgar como los tablistas amadores de mi local asociación, ¿sabes? Y después, yo no sé, los tablistas, los surfistas, ¿no? Y la organización hablaron para mí que tenía un buen potencial y a mí me gustó. Y ahora yo pienso que cada día que pasa estoy más apasionado, ¿sabes? Pero que faço porque es bueno, es un desafío en la vida poder hacer las cosas que se gustan, ¿no? Con placeres, buenazo. ¿Vos sabés que esa palabra que utilizás, apasionado, me la dijiste el primer día que conversamos, hace un rato te la escuché nombrar en una entrevista que te hicieron, ahora la acabás de decir otra vez. Y realmente yo creo que sos un tipo apasionado del juzgamiento, de lo que haces, y creo personalmente que si todos los jueces, no digo con esto que no lo sean, ojalá todos los jueces sean tan apasionados como vos, porque seguramente esto levanta el nivel y levanta el hardcore del juzgamiento sobre los profesionales. Pero contame, ¿qué sentís vos, no? Personalmente, más allá de la pasión por el trabajo, por lo que haces, ¿qué sentís de estar juzgando a los mejores surfers del agua, tipos, algunos de ellos, con tipos que has convivido en la competencia? Es un sueño, ¿eh? Porque ahora yo estoy indo para los mejores olas del mundo, los mejores points del mundo, uno de los mejores tablistas del mundo, surfiando con ellos, tienen una gran responsabilidad de dar los scores para ellos ahora, ¿sabes? Es increíble. Es increíble. Tenés presión en algún momento. Y volvemos a Florianópolis, Brasil, durante el WST 2004, para seguir conversando con Ícaro Caballero, juez internacional de ASP. ¿Tenés presión en algún momento con ese trabajo? ¿Recibís presiones, ya sea de los surfers o de la prensa o del público? Bueno, el trabajo es un trabajo que no es fácil, ¿eh? Porque cada persona, somos diferentes personas, a veces tenemos diferentes opiniones, pero yo pienso que presión no. Nosotros tenemos que tener una concentración muy grande para intentar ser lo más justos posible, ¿sabes? Hacer un buen, el mejor trabajo para los tablistas, para los surfieros, ¿sabes? Eso yo pienso que es lo principal. Pero presión no, porque nosotros estamos sentados, solos, ¿no? Diferentes box, yo pienso que no, presión no. Solo gran responsabilidad y concentración, ¿sabes? Entonces, es esto. Te hablaba de la presión porque hace un rato, inclusive aquí en la conferencia, inclusive cuando arrancó el campeonato en la colectiva, que Peterson Ross habló mucho del apoyo, yo sentí, vi que los periodistas te preguntaban mucho sobre si los surfers reclamaban, sobre si el juzgamiento esto o lo otro. A esa presión me refiero, a la que todo el mundo ejerce opinando y hablando de afuera sin saber demasiado los detalles. Sí, a veces ocurre que no solo los brasileños, ¿sabes? A veces los surfieros de otros países también reclaman, pero no son muchos. Pero para mí los brasileños reclaman más, ya hablé sobre esto. Yo pienso que tenía que se concentrar más en competir, ¿sabes? Yo pienso que tenía que se concentrar más, ¿sabes? Nosotros no podemos reclamar porque tenemos en los últimos 10 años, yo pienso que 5, 6, 7 títulos WQS son brasileños, entonces... Yo te escuchaba decir eso y creo que el pueblo brasileño que es muy apasionado, como los argentinos lo somos con el fútbol y ellos también, ustedes también. Por ahí no es como todo el que tiene algo no lo valora, o sea, realmente yo veo que tienen un montón de surfers dentro del WQS, un montón dentro del WST y aún así por ahí no están del todo conforme con los resultados, pero tienen muchos tipos adentro del campeonato y peleando muy bien y con muy buen nivel. Realmente creo que es admirable, pero por ahí el brasilero quiere ganar y solo ganar y no lo valora tanto, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Tenemos que... Bueno, es que yo digo eso, tenemos que surfear, ¿sabes? No reclamar porque tenemos un potencial grandísimo, ¿sabes? Con las condiciones adversas, ¿sabes? Difícil para nosotros, pero somos muy guerreros, ¿sabes? El pueblo latino es guerrero, yo pienso, tienes sangre fuerte, ¿sabes? Y va y para mí los brasileños son mis superheróis, ¿sabes? Son héroes porque, mi Dios, nosotros si tuvieramos las condiciones de olas buenas, si tuvieramos buenos patrocinadores, si tuvieramos una cultura un poco mejor para el surf, porque el surf en Brasil, en Sudamérica, es muy nuevo, ¿sabes? Es un bebé, está engatinhando ainda. Yo pienso que nosotros vamos hacer la historia del esporte en la América del Sur, ¿sabes? Vamos hacer engrandecer. Cuando, ¿quién sabe? Dos, tres, cinco años más, tenemos un campeón mundial brasileño. ¿Por qué no? Tenemos que evolucionar. Sí, tenemos que evolucionar. Como en la Argentina, nosotros estábamos hablando sobre esto. ¿Quién sabe? ¿Por qué no venir un surfista de Argentina que pueda desempeñar bien para entrar a un WCT, ¿sabes? Y de esta manera, con nuestra cámara a modo de periscopio, pudimos elevarnos para que vos veas a los jueces trabajando en la estructura del WCT en Praia de Avila, Invituba, porque esta sección de la estructura móvil que cubría el campeonato estaba muy elevada. Podés ver nuestra cámara en el reflejo del vidrio y cada uno de los jueces en su box, separados unos de otros y con su tablero electrónico en el cual van anotando las diferentes puntuaciones de las diferentes olas. Ya todo estaba para la risa porque nuestra cámara realmente provocaba mucha gracia. Ahí lo tenés a Perry Hatchett, el jefe de jueces. Y de este lado ves al locutor con el micrófono y su computadora que va informando tanto a los competidores como al público de cómo van las baterías. En este extremo, las bocinas y los carteles que van avisando a los competidores cuando arranca y termina cada batería. Y en el otro extremo te mostramos ahora al webcasting que va cubriendo para la página de ASP Internacional en vivo la competencia. Icaro, ¿cómo es la vida de un juez? Contame un poco. Me parece muy apasionante que la gente se entere. Nosotros hemos hecho algunas imágenes cuando los jueces están trabajando. Queremos mostrarles esa faceta. Les mostramos a la gente el mundo del surf, el hardcore, el lifestyle y todo lo que acontece alrededor. La gente se cree que el surf es la tablita, la chica con la bikini en la playa y terminó todo ahí. No, hay mucho envuelto, envolvido, como dicen ustedes, alrededor de todo el deporte. Y la vida de un juez es a la vez muy apasionante, pero muy sacrificada. Vivís viajando. Contanos un poco de eso. Es apasionante, pero sacrificada también. Porque si doy un ejemplo, es que el año pasado yo estuve en Brasil 67 días. El otro día del año, todo viajando, ¿sabes? A veces me quedo cuatro meses, cuatro meses y rato, fuera de casa. ¿En qué lugares? Ah. Ahí viene la parte linda. Ahora viene, bueno, porque yo empiezo en febrero en Fernando de Noronha, en el principio. Horrible. Horrible. Después me voy para Australia, donde hago Gold Coast, donde hago Newcastle, Maroubra, Margaret River and Bells. Después de eso yo voy para... Venís mal, ¿eh? Venís mal, ya me estoy preocupando. Después de eso yo voy para Fiji. Fiji, Cloud Break. Después de Fiji voy... Pará, pará, pará. Traigan algo para este muchacho que le está agarrando calor. Sí. Después de Fiji me voy para el Tahiti, después vuelvo a Fiji, después me quedo un rato en Brasil, me voy para Maldivas, después me voy para África del Sur. Ahora ya estoy en Julio, me quedo el mes de Agosto en casa, pero este año, el 2005, no sé, parece que tengo que trabajar en Agosto también. Y después me voy para Japón, para Trestos en California, para Francia en España, Francia en España, en Europa. Mundaka, ¿no? Sí, Mundaka y Hosegur. Después estamos acá en Brasil y terminamos el año el día 22 de diciembre en Hawái. Horrible. Horrible. Sin contar una cosa, que en todos estos sitios yo agarro olas buenaces. Y aparte que parando todo en pensiones, sin comida, todo feo, ¿no? No, 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 nosotros nos quedamos bien, ¿sabes? Pero ahora que yo pude traer mi familia para ver, ¿sabes? Es que yo cambio de casa toda semana, ¿sabes? Yo tengo una casa por 15 días en este sitio, otra casa por más de 15 días en aquel sitio, un coche en este sitio, otro coche en aquel sitio. Pero es bueno, es bueno. A mí me encanta. Yo pienso que es el precio muy barato. Y esto, por todo lo que la vida y todo lo que el esporte ya dio para mí, hasta hoy, eso no es nada. Es un placer muy grande para mí hacer eso. Por ahí un aspecto personal y sí. Durante nuestra edición anterior te mostramos la primer parte de la entrevista que le realizamos a Ícaro Caballero, juez internacional de ASP. Durante esta edición vas a ver la segunda y última parte que aquí comienza. Yo estoy acá con el equipo de Planeta Cefa hace 20 días cubriendo el WQS y el WST. Y extraño mucho a mi familia, extraño a mi mujer, a mis hijas. Y lo veo aquí al amigo Ícaro, esto lo he comentado, te lo he dicho a vos. Lo veo con su niña, que yo le digo bonitinha, que es hermosa, que está por aquí sentadita. Y bueno, has un poco cubierto tu situación familiar trayéndote durante todos los dos campeonatos a tu niña que te acompañe. Y estás todo el tiempo trabajando y en los intermedios estás dedicado 100% a tu hija. Realmente me parece un esfuerzo de tu parte porque es una situación bastante complicada. Vas, venís, te llaman a las baterías. Pero todo tu tiempo extra en el hotel, en la pileta, cenando, almorzando, desayunando, estás siempre al lado de ella. Te quiero felicitar y además quiero que me cuentes un poco cómo lo vivís. Porque me parece que es algo muy personal y muy copado que va de la mano de tu trabajo, el cual también haces con mucha dedicación. Acá en Brasil es único porque yo puedo traerlos conmigo, ¿sabes? Y yo sé, esto de estar siempre junto, con un sorriso en la cara, ¿sabes? Yo creo que el día de mi papá, porque yo tengo 10 hermanos, ¿sabes? Hasta hoy mi papá también me agarra en su colo. Yo pienso que es único para mí porque yo tengo mucho, poco tiempo, ¿sabes? Para estar con ellos. Tengo que aproveitar este tiempo, ¿sabes? Mi jefe, mi patrón me dijo, traga tu familia, tus hijos contigo, porque si quieres mejor, quieres más feliz, es mejor. Porque yo soy eso, si yo estoy feliz, yo trabajo mejor, trabajo más feliz, con más vontade, más ánimo, todo, ¿sabes? Para mí eso no hay precio, ¿sabes? Sin precio. ¿Te nota? Es único porque si yo llego acá en Brasil y no estoy con ellos, voy a perder una fase de la vida importante, ¿sabes? Las crianças crecen muy rápido. Bueno, te felicitamos, realmente es un gusto verte. Personalmente me siento muy honrado de conocerte, es un gustazo. Te invito, espero que podamos tenerte en algún momento de vuelta en Argentina, si ya sea... Yo tengo que hablar una cosa también, en Mar del Plata, fue... Porque yo tengo una historia así, grande, ¿sabes? Contala. Esporte, cuando yo empecé a juzgar, si ahora estoy acá porque yo subí muy rápido, ¿sabes? Porque era competidor, estaba juzgando campeonatos amadores, fui para juzgar algunas competencias profesionales. Y tenía el WCT, años atrás, era en Río. En 2001, 2000 y 2001, yo fui para Río con mi dinero, por el bolsillo. Y yo, ¿quién es el head judge de SPL? Ah, yo quiero conocer, no quiero ir, ¿sabes? Quiero saber sobre esto, fui atrás, di unas notitas atrás. El otro año, ahí he hecho de nuevo, la gran chance veio porque un... Un juiz se quedó malo del estómago. El patrón, que estaba me viendo a juzgar por dos años, Ah, senta ahí, da unos scores. Entonces, gustó. Y me invitó en 2002 o 2001, yo pienso que fue el último Riff en Mar del Plata. El Riff Classic. Sí, el Riff Classic. Que lo perdimos por el 2, 3, 8, 1, no sé, pero espero que lo recuperemos. Sí, que lo recuperemos, es importante para los estabilistas de América del Sur. Decíselo, por favor, a toda la gente del cono sur de Argentina, de Mar del Plata, que va a ver el programa, decíselo, por favor, que, o sea, porque la gente se queda con el Riff, la competencia, las colas, lo importante que es para el surf regional y lo que era para Argentina tener una fecha WQS, a ver si lo entiendes desde ese punto de vista. Es muy importante, muy importante para todos los estabilistas, para que la evolución del esporte llegue más perto de las personas, ¿sabes? Yo pienso que el esporte está a crecer en toda Sudamérica, en todo el mundo está a crecer, ¿sabes? Yo tengo certeza que los jóvenes de Argentina también quieren surfar, ¿sabes? Y una competencia como esta es lo máximo, ¿entiendes? Es una oportunidad que se da a los estabilistas, la oportunidad que se da a las empresas que hacen esporte, que hacen surf, como tablas, como ropas, como todo, ¿sabes? Se abren grandes puertas, yo pienso. Mucha posibilidad de consumo, de oferta, de demanda, mucho que implica muchas empresas, comida, hotelería, es un movimiento enorme. Todos ganan, ¿sabes? Todos ganan, todos ganan, la comunidad, todos. Pero tú estás acá 15 días, 20 días, ¿sabes? Todo lo que movimenta, todo lo que es. Impresionante. Toda la imprensa, todo, todo. Es increíble. Bueno, y entonces fuiste a juzgar, ¿eh? Yo fui a juzgar como invitado. Y con estas imágenes de los jueces trabajando en el WST 2004 en Brasil, seguimos con la última parte de la entrevista a Ícaro Caballero. Bueno, y entonces fuiste a juzgar, ¿eh? Yo fui a juzgar como invitado en enero, febrero, no me recuerdo. En enero. En enero. Y se abrió las puertas para mí del mundo. Vos me dijiste que eso cambió tu vida. Sí, cambió, cambió mi vida. No tengo ni palabras para decir. Bueno, espero que ya sea porque ojalá se reestablezca una fecha WQS en Argentina. Y si no, porque estás invitado por nosotros. Espero tenerte en Mar del Plata. Vamos a ver de qué manera te traemos. Porque nos gustaría tenerte unos días allá y surfear unas olas con vos también. Sí, claro. Surfeamos unas marolitas acá otro día, pero estaba muy chica. Estaba muy ruido. Estaba muy chiquito. Pero te vi correr muy bien, ¿eh? Para los chiquitos que estabas. Sí, estamos a brincar un poquito. Para mí, yo no sé cómo hablo, ¿sabes? Porque yo soy muy feliz. Mi vida, toda mi vida. Yo, sabe, corrí para hacer las cosas que realmente yo gosto, me gusta. Porque era para mí ser doctor, ¿eh? En 92, era para mí ser doctor, doctor médico mesmo. Estudié para eso, pero me fui a surfear, cambié de sitio, ¿sabes? Es mi vida esto. Entonces, estoy lejos de la playa, me quedo malo. Bueno, yo acostumbro a preguntarle a mis entrevistados, a mis amigos, ¿qué te dio el surf? ¿Qué te dejó el surf? Y me lo podés decir, pero creo que has hablado todo el tiempo diciendo y expresando que el surf es todo en tu vida, que te ha dado todo, ¿no? Sí, es un estilo de vida, ¿sabes? Porque muchas personas piensan, ah, el tablista, el surfista, medio maluco. ¿Qué es saber de ir para la playa? No, nosotros tenemos cultura, ¿sabes? Nosotros tenemos buena conversa también. Amor por la naturaleza. Amor por la naturaleza, por la salud, por todo, ¿sabes? Es increíble. Yo tengo un privilegio porque para muchas personas surf es solamente un hobby, ¿sabes? Para mí, mi hobby es mi profesión. Eso es perfecto. A mí me pasa conmigo. Perfecto para nosotros, ¿sabes? Invito a ustedes a surfar también, vengan. Bueno, como verán, un tipo alucinante, Icaro Caballero. Contame, ¿qué ya tenés? 37 años. ¿Y todo esto hiciste en 37 años? 37 años. Bueno, sin contar que es una historia muy larga porque yo he nacido en una isla chiquita, en Bonaer, con 14 mil metros cuadrados. Yo tenía 10 para 11 años, no sabía escribir, andaba sin tenis, ¿sabes? Eras como un indígena de la playa. Como un indígena, mi papá es el primero salvavidas de la ciudad, ¿sabes? Yo no sé, la vida es increíble, increíble, increíble. Nos da oportunidad ahora para conocer el mundo, ¿sabes? Hacer amigos por todas las partes del mundo. Eso es increíble, es increíble. El esporte me dio todo esto, ¿sabes? Por eso que soy apasionado, siempre, eternamente. ¿Qué te parece si cerramos esta nota llamando a la bonichinha para que salude de acá y te dé un beso? ¿Qué te gusta, Rafaela? Vem de un beijo. Rafaela, vení. Vem de un beijo, pasa por aquí, corre, fininha. ¿Un beso, papá? Vem de un beijinho, da un tchau para la cámara y senta aquí. Da la agua, da la agua. Hermosa. Hermosa y divina y macanuda como el papá. Fala, señor, ven para el Brasil. Ven, fala, ven para la mañana que morir. Gracias, Icaro. Gracias, Rafaela. Y un gustazo conocerte. Y la mejor onda, los mejores viajes, el mejor jugamiento, las mejores olas. Y ojalá nos sigamos viendo y siendo amigos. Sí, Alberto, para mí es de muy gusto. Yo invito a todos, estamos en Florianópolis ahora, más que vengan a conocer también mi sitio, que es Balneario Camboriú. Un sitio muy lindo, con olas buenazas, una gente muy hospitalera, ¿sabes? Que tienes un sitio al lado. Solo procurar por Icaro Caballero. Venga. Bueno, este fue Icaro Caballero, un fenómeno, juez de la ESP. Y ahora, seguimos con Maserf. Valeo, Gato. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.